What the fuck? Miren, tres gatitos, ¿puedo hacer zoom? No, no puedo Ok Perdóname, gatitos ¡Ya! Vuela, gatito ¡Se libre! Ok, las cosas se quedan así como están Perdóname, gatito ¡Ya! Ahí está Una, dos, y... ¡Ya! Pues las cosas me las descargué Vi esta parte en el video y dije No, este juego... Si o si ya... Está bien chido Y... ¡Ahí está! Y quiero que me esperen en ese juego ¿Aló? ¿Puedo manejar la casita? Sí, parece que sí ¡Ya! Voy a provocar un accidente automovilístico Míralos Madafacas ¡Madafuco! Se van a quedar ahí Ya, ya, ya está comenzando todo Mírenlos Creo que ya logré lo que quería Así que vamos a tratar de movernos ¡No! Bueno Ahora por el destapar Y ahora más bien lo difícil Bueno, entre comillas difícil Poder tumbar esto No, pues casi que no, la verdad Ok Y a la casita Casa en uno Mmm... Seré el palo de Wolf Quiero pensar ¡Ya! ¿Podría alcanzar aquí? ¿A la... allá? ¿O tendría que cruzar los puentes? ¡YOLO! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Pues poquito y no lo logro, eh! ¡Palo! Ya sé lo que va a pasar aquí Si he visto tantos shooters Y juego de disparos, entre otras cosas Sé lo que va a pasar si les doy Perdónenme, gatitos ¡Perdónenme! ¡WTF! ¡Aaah! ¡Nooo! Ok Perdónenme, gatitos ¿Qué? ¡Oh, miren! Nos exploté y sobreviví Esa es maldad extrema Ahí Piñas ¿Será como el Happy Wheels? ¿Que puedo romper las piñas? No lo sé Vamos a checar Tú no me engañaste, Soyo, eh Ni lo creas, eh Yo iba directo a la piña Cuando era mala ¿Escuchen esa canción? Escuchen No sé si este sea el final del demo No lo sé, pero La música me provoca una sensación de tranquilidad Me gusta la música Que estoy escuchando a la hora Que estoy jugando Y era como una combinación perfecta A lo bizarro del juego Más al ritmo de la música Relajante y un montón de cosas Escuchen Vamos a darle al barril Antes de entrar al agujero ¡Aaah! ¡WTF! A ver, madafaka Allá voy ¡Allá estoy atento! Creo que ya se acabó el demo ¿Qué? 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 No sé si ya se acabó el demo No me importa Estuvo chido lo que vi ¿Qué? 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 Hola ¿Quién eres tú? Pues no sé Si pude entrar es porque está abierto ¿No? Madafaka Digo demasiado Esa palabra Ok Ok No puedo entrar hasta que haga el chiste Oyo mental Esos nombres que le espanen los agujeros ¿Qué? ¡Hay un perro salchicha! Me voy a acercar a él ¿Qué será la pelota? ¿Va a salir un conejo o algo así? ¿Del agujero? No El agujero salió Literalmente No 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 Ok A ver mendigo gato Ahí te dejo Quiero saludar al perro Ya Hola chucho ¿Cómo estás? Te voy ¿Puedo tocarte? No lo sé Ya No Lo maté Si estará muerto No lo sé Me siento culpable Bueno Vámonos al agujero gigante Uno Ya ¿Qué es esto? ¿Son como desafíos o qué sean? A ver Un dibujo de un gato Veamos De arriba tres gatos para ganar Ok Cagaste Directo en la nuca No, no, no No Ok Ya Ok Vámonos a los otros lugares Si golpeo al perro perderé O sea ya sé dónde está el otro mendigo gato Míralo Ahí está Ahí está ¿Eh? ¿Gané ya? Ok Y ¿Qué puedo hacer para ganar la ¿Cómo se dice? Ah La coronita Ahí está mi amigo Filomeno El perrito Consigue un hoyo en dos Viendo lo que he visto en el juego Siento que es capriciosa esa pregunta Capaz de que No debo que meter Meter directamente en dos Digo Literalmente me estaba poniendo un número dos Y ahí hay un número dos Así que quiero pensar que el de Eh Conecta dos Es por eso Vamos a ver si es cierto o no Vamos Sí No Bueno Eh Too fair Eh Pues parece que sí Ok No creo hacer eso en todos los agujeros Por el momento Quiero ahorita jugar esto Y ya cuando salga el juego Igual y sí Miren a ese hombre feliz Comiendo salchichas No Hombre Sujéstate Yo te salvo Podré tumbarlo No pues parece que no Mendiga máquina de salchicha No No me vas a vencer Aunque tengas las salchichas infinitas Mátese Bueno Ahí quedaron Me las estoy comiendo Si se las está comiendo Literal o no Bueno Eso es el Es el puro sonidito Nada más Es que Quiero tumbar a ese Madafaka Bueno No se va a poder Vámonos ya en la meta Sí Se cayó Perfecto ¿Será la bola? ¿La bola grande? ¿O un bastón? ¿Cuál será? No Son todos Pues yo ¡Ahí vamos! ¡Yo no! Y listo Un agujero muy sencillo La verdad Pum Hola ¿No me vas a dejar pasar? Bueno No quedo que Completar los niveles De cada lado Aquí puedo ser la tele La mesa O el sillón ¿Qué seré? Seguramente el control ¿No? Ahí está Easy peasy Lemo Quise ¿Qué me saqué ¿Qué será aquí? Oh miren La silla gamer La silla gamer Nada le gana Vamos Toma asiento No No Ahorita no Gracias A menos que Algo me diga Que ocupe coronas Para pasar Será la tele Seguramente Vámonos tele Tele y DVD Vamos Vamos a poner Camar Soy un florero Ya sabía yo Ok Ay no Seguramente ¿Cómo decirlo? Si toco algo Aunque sea lo más pequeñito Se rompe Pero ya lo logré Ya Ya ¿Qué me depararán En estos agujeros? A ver No creo que sea igual No creo que sea igual Que la otra vez Que saldrá volando ¿Su palo de golf? Ya Qué creativo Qué creativo La verdad Salió volando Literalmente El medidor De fuerza Un juego Bastante creativo Hasta el momento Ok Vámonos Cajita Casi hago dos Cuando tengo Desempacada No Ahorita no Gracias No Ay despacito Despacito Oh lo puedo detener Cuando yo quiera ¿Eh? ¿Aló? ¿A dónde voy? Mmm Entendido Acceso de negatos Nelgas Pues Ok Parece ser que Ay no Vamos a ver Qué es esta cochinada Necesito seis Mmm Pues parece que Sí lo ocupo Al final Le acabo Comencemos con esta A ver Necesito dos tiros Pues será como La primera vez Que lo hice Así Uno Y Con esto Debería ser más Que suficiente Excelente Y Para sacar la coronita ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es esto? Sobrevivir tres segundos ¿De qué? ¿Qué viene? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah no! ¡Los sapos con coronas! ¡Ya! No pasarán aquí ¿Por qué? Porque yo los digo Saquese ranas asquerosas Fodongas ¡Ya! Quiero pensar que Debo que Sacarlas ¿No? Así de Mira Vienen un montón ¡Ay! ¡Oh no! ¡Adiós! ¡Adiós! Buenas serranas ¡Pum! ¿Una explosión más? ¡Nah! ¡Point and click! ¡Yeah! Ok Me faltan unas cuantas más Par Necesito sacarlo de tres ¡Uf! Ya desperdicé un tiro ahí ¡Ah! Mira Ya lo logré Eso también está Algo sencillo ¿Eh? Nada mal Diría yo Ah pata Esta no era la corona Todavía Día de mudanzas Ok Supongo que ¿Para adentro? Para adentro Mi loco Se deslizó bien loco ¿Eh? ¡Ya! ¡Uh! Vamos para adentro Loco Ahí está Y falta el sillón No se olviden de a mí Ok Ah soy Ah soy la casa ¡Ey! ¡Ey no! ¡Madrefuckas! ¡Ayúdenme! ¡Se están robando mis cosas! ¡Se roban mis cosas! ¡No! Ok Parece que solo Era como dice Mudanza Todo empaquetado Ok Llego Dos ¡No! No, no, no Ya eso ya lo hice Vamos para acá Ok Sí Aquí están las seis Las seis que ocupo Un par Necesito sacar cinco Ok Me voy para acá Entre los árboles Diría yo Vamos Para allá Y ahora acá Por la rampita Y ¿Me va a sobrar un tiro? No Ahí está Vamos a ver ¿Cuál es el reto De la corona? Ok Debo que ganarle A la oveja Ok Ya Méndigo oveja Vas a morir Oveja Y tú lo sabes ¿Eh? ¡No oveja! ¡No tramposa! La oveja es una Méndiga tramposa ¿Eh? Me empujó ¿Eh? Me empujó al acantilado No Méndiga oveja No 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 Esta vez No ¿Eh? ¡No! Ya veo oveja La tercera es la vencida Sé que esta es la buena ¡No! A ver oveja Déjame ganar oveja Quiero continuar oveja Voy corriendo rápido Vamos oveja No me puedes ganar Ah Parece que Oh no ¡No! ¿Me agarró la pata? Méndiga cosa No quiso funcionar La rampa ¿Eh? Yo creo que Es un complot Para que la oveja gane Pero Mira Esta vez le gané yo ¡Easy! ¡Cagaste oveja! ¡Cagaste oveja! ¡Cagaste oveja! ¡Cagaste oveja! Estaba molestando un buen ¿Eh? Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Eh... Poder máximo ¡Aaah! ¡Rápido! Así que La primera puedo ¿No? ¡No! Parece que no ¡Oh! Vamos Sé que puedes Sé que puedes Pequeño florero No Parece que no Ahí está ¿Y? ¿Qué será el de este? ¿Debo que ganarle ahora Al ropero? No ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay viento! ¡Uy! 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 Ahí está Nada me detuvo Esta vez ¿Eh? ¡Y ni se rompió! ¡Ni se rompió Esta vez! ¿Eh? Voy mejor A ver Voy ¿Eh? Y... No, 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 no Eh... En este, sí ¿Qué es esto? Desastre de los árboles Es como algo así de... ¡Oh! ¡Ni! ¡Cagaste árbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver ¡Aaah! 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 ¿Ya? ¿O no? No, pasé que no No, pasé que no No, pasé que no Mandamos a volar Ahora sí ¡Sáquese árbol! Y me queda uno ¡Ni-um! 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 ¿Sí? ¿Funcionó? Sí, me lo contaron Excelente ¿Y ahora qué es esto? Convierten en el rey del sofá ¿Es como rey de la colina o algo? Eh... ¿Hola? ¿Hola? No sé qué pasó, pero... ¡Bien! Saqué coronita Estuvo raro, pero me gustó Quiero pensar que si era quedarse... ¿Cómo se dice? En el... En la alfombra Par de tres Siento que eso está fácil ¿De dos? ¿Mira ves? Sencillo Me sobró uno Muy sencillo ¿Golpea la bandera? Supongo que de un tiro Saldré volando Catapultado ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Sí, sí, lo logré, lo logré El tipo... Ok, vamos a ver ¿Qué gané? Vamos a ver qué gané Vamos a ver qué gané Vamos a ver qué gané ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Gané? ¡Máquina de café! ¿Para qué? No lo sé, la verdad Supongo que ya lo veré Más adelante Sí, sí, sí Acceso de negado Tus nalgas Bueno Escuchen esa música Escúchenla Aprecienla Es una música Para desestresarse Cuando estés estresado Escuche esta música Mírala Te desestresa Magnífica esta música Muy bonita la música Eso sí ¿Qué será? Ah, ok, ok Pues sí, voy a ir No, 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 ¿lo logré? ¿Sí? Toma 2D ¿Ahora qué? Hola a todos Soy su amigable vecino La bola de golf Miam Quisima, quisima Hay un gatito ¿Qué pasa gatito? Yo te salvaré, gato Pues creo que ya le reventé la mema Nada más Ahí está Extremo Vive como Larry Quiero Quiero más A la primera ¿Eh? Eso Y al primer intento No hay nada mejor que eso Y la coronita ¿Qué será esto? Oh Es como un recorrido Tú, 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 tú ¿Qué pasa gato? Míralo Cómo vuela, ¿eh? Sí ¿Me agarran algo? Ah Uh Sí ¿Aló? ¿Qué? Uy Está bien Está bien chido el juego Me está encantando Ay Ya Nada mal, ¿eh? Muy bueno Muy divertido este Ok Coronita Vamos a ver ¿Qué hay más para allá? Soy un glóbulo rojo Ya Muy fácil este Quiero ver que los demás Para Al primer tiro Eh Fracase Ok Tuvo que mandarlo No Debo decir que vueles directamente para allá Ahí está Ahí está Creo que con eso es más que suficiente Creo No 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 Debo decir que vueles directamente para allá Debo decir que vueles directamente para allá No 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 se salió aquí Si, era ahí Vamos, vamos Mira, va subiendo un poquito, va subiendo un poquito, va subiendo un poquito Si, 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 si Eso, 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 eso Vamos Ay, por Dios Ay Metete, por Dios Eso, por Dios, si, si Ay, Dios Y no al azul Oh, ya, ya, ya Y... Aquí, eso Ok, entendido Ay, Dios El más difícil que... El nivel más difícil, eh Ay, Dios Vamos Ningún hombre se queda abajo Bueno, creo que eso sí, eh Uno nada menos azul Nomás lograron sobrevivir dos pepobres Ok Ok Mira eso Ingenierta, sí Vamos Eso, yes Y la coronita que será Y no al azul Dice Ok Este no parece ser muy difícil Este hoyo Ay, esa mía Diez Lo logré El rojo está a la moda Excelente ¿Qué hay acá? Soy un moco Hola, gato Moco ¿Me podré llevar? Eso No, gato Te voy a llevar conmigo, gato Te voy a llevar conmigo, gato Perdóname, pero... Así va a ser, eh No puedo llevarte conmigo, gato Pues parece que no Ya Y moco Pégate a mí No sé Para hacer un demo Me está encantando, eh Buen momento Ay, cuatro tiros Fallé Mira Lo bueno es que tiene esta música chida, la verdad No es como Que me puse una música para estresarme o algo así Escúchenla Presidenla Ok Ahora sí ya, lo logré ¡Eso! Uy ¿Aló? Ay, no, patinona Colpear la bandera Ok Bueno, no parece tan difícil este Pues no sé por qué posiciones aquí Está más difícil El anterior estaba más difícil Pero bueno Ahí va ¡Ya! ¿Qué será bueno? Primero quiero el premio antes que ganar No me quiero arriesgar Eh ¡Ya! ¿Qué gané? ¿Qué gané esta vez? ¿Qué gané? ¿Una maceta? Bueno Gracias Supongo ¿Puedo pasar? Gracias Gracias ¿Aló? ¡Ahí estamos en Undertale! Ahí está Ok ¿Va a ser sencillo esto? Sí, le di Signo de interrogación ¿Será sencillo o no? Oh oh Dice Ese es sencillo Mira Easy ¿Ese es para mí? Gracias Me estás bromeando ¿Verdad? Ok La cara Parece Su cara parece miniatura ¿Cómo se dice? De youtuber Fácil No, no quiero seguir jugando No quiero jugar contigo Máquina ¡Vamos! ¿No? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy no! ¡No! ¡Uy! Dice Eso ¡Ah! ¡Cagaste! ¿No lo enfoco? Pues creo que No es necesario que muriera Pero se mató ¡No! ¡La maté! No, perdóname Déjame Déjame pararte ¿Qué? ¿Consejo de qué? Te maté Y casi te mato ¿Te vas a parar sola? ¡Cling! Ok Experimento Laboratorio Número 462 ¿En serio? ¿Todo eso es demo todavía? Yo me conformo ya con lo que jugué Ya me conformo Vamos a ver Ya sabía yo En serio Este juego La verdad yo le pongo un 50 de 10 Un 10% Un 10% Le pongo Un 100% 200, 300 Todo la Todo posible En serio Agradezco A Super Super En serio Agradezco a Fendi De haberme recomendado Este juego La verdad Por la misa publicidad Está bien chida La verdad Este juego La música Lo bizarro Yo digo Yo digo que todos Deben que dejarle Darle una chance A este juego La verdad ¿Qué demonios? Cómprenlo cuando salga La verdad Vale la pena Ya lo Ya lo dije Fresco En serio Mira Vale la pena Totalmente Este juego Yo estaba Podríamos decir Con poquitas expectativas La verdad Pero La verdad Me Me sorprendió Este juego Música Pegajosa Mecánicas De juego Muy Interesantes La verdad Hace tiempo que no veía un juego Que se atrevía a hacer cosas inusuales La verdad Este juego Totalmente Lo recomiendo Si o si Pueden descargarlo El demo En Steam La verdad Con su demo gratis Por supuesto Pero 100% Aseguro Que este juego Vale la pena Así que Inténtenlo Pruébenlo Y cómprenlo Cuando salga Para apoyar A este magnífico juego Y que los juegos Y que saquen más juegos así Pero bueno Aquí Yo me despido Vaya todos Hasta la próxima